Hola, ¿cómo están? Yo soy Isaías. Hoy voy a hacer un pechito de cerdo, también conocido como costillas a la barbacoa o rips. Yo, normalmente, con mi papá, lo hacemos en el horno, que dura más o menos 3 horas. Hoy lo vamos a hacer en una sardilla, que nunca lo hicimos, así que vamos a ver cuánto tiempo dura. Bueno, así que, para hacerlo, nosotros vamos a usar estos condimentos. 3 cucharadas de sal, 4 cucharadas grandes de azúcar, un poquito de pimentón dulce, una cucharada de pimentón ahumado, que lo trajo un amigo de España, media cucharada de pimentón picante, que lo trajo otro amigo de España, pimienta negra, y un poco de ajo en polvo. Ahora mezclamos bien, hasta que esté todo bien mezclado, y, una vez que está bien mezclado, se lo ponemos a la carne. Y después, vamos a condimentar con barbacoa. Una vez que ya hayamos puesto todos nuestros ingredientes en la carne, pintamos con salsa barbacoa. No, 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 no. No, no, no. Ahí. Bueno, y le pusimos el papel aluminio, que como se usa el papel aluminio, miren, la parte brillante, va para adentro. Y la otra parte, que es la parte más opaca, va al lado de afuera. Ahora, y lo que hace es que, el papel aluminio se queda del lado de afuera, hace que el calor rebote, y se haga más lento la carne. Así que, ahora esto. Lo doblamos, así. Así, tapando bien la carne. Y esto va a nuestra sartén, que ya la tenemos en fuego, y tenemos que cerrar con la sartén la paleta. Y va a estar a fuego corona, que es menos fuerte, que el fuego aluminio. Bueno, el papel aluminio lo tenemos que reforzar, porque cuando lo tenemos que doblar, para que entre la sartén. Y cuando lo doblamos, se rompió. Ahora ponemos la sartén, tapamos, y ponemos cronómetro. Como le dije, quedan tres horas. Y en una hora, ahora vamos a venir a revisar. Bueno, ya pasó la hora, y ahora vamos a abrir. A esto, obviamente, le falta. Pero lo abrimos. ¡Uh! Que agua que tira. Un olor. Y ahora pintamos con lo que nos te haya sobrado de una barbacoa. Miren. Miren lo latito que está. Pintan con lo que te queda de barbacoa. Y van, otra vez, a la sartén. Y creo que en media horita, ya está. A ver, nos vemos. Bueno. Pasó una hora, cuarenta ya. La hora, todo, ahora lo destapamos. Está sacando un vapor. Miren. Huele espectacular. Cortamos un poco. Miren. Está blandito, pero está pegado. No tardó mucho. Pensé que iba a tardar más yo, la verdad. Y... Bueno. Esto queda súper, pero súper blandito. La carne. Y lo venía a probar. Ahora va a venir mi hermana, mayor. Probar. Y decir cómo está. Está buenísimo. Bueno. Sí. Eh... Nos vemos dentro de un rato. Miren. El fuego corona. Es así. Es muy, pero muy bajito. Bueno. Los saludo. Espero que la hagan. Está espectacular. Eh... Los quiero mucho. Sigan a mis papás. En el Instagram. IN. CUC. ESEN. IN. CUC. ESEN. Y comenten ahí. Porque YouTube desactiva los comentarios. No sé por qué. Bueno. Los quiero mucho. Chau. Chau.